Es CSS, un lenguaje de programación y conversaciones que que pedes a tener. Respuesta corta, sí, ya veo como tus sesgos empiezan a engrandecer por esto. Hay dos tipos de personas que buscaron este vídeo, quien quiere encontrar los argumentos para defender su pasión y quien quiere encontrar de qué reírsela la carrilla para empezar a hacer más duro tu sesgo. Acá la verdadera conversación es el status quo y la evolución de la tecnología. El aspecto CSS todo el tiempo va aumentando, cada día tiene más cosas por dentro, cada día tiene más posibilidades para resolver cosas dentro del navegador, cada día es más relevante aprenderse acerca de diseño web moderno, cada día es más relevante accesibilidad, cada día es más relevante como todas las opciones que tiene el usuario para configurar su entorno, pero la neta eso no te importa no, nomás quieres saber si es Turing Complete o no. Y sí, o sea hay artículos que demuestran que tanto HTML como CSS en conjunto son Turing Complete. Ahora te salen un montón de preguntas acerca de ahí puedo hacer esto, luego otro tal y quieres que cada persona que le encanta CSS, que le encanta su trabajo, que quiere que tú lo respetes, se sepa todas las respuestas y eso es lo que está de huevo. Y ese es el problema. Hay un artículo en CSS Strix hablando sobre el tema, te lo voy a referenciar acá abajito, así que cualquier cosa que digas no, 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 lo que sea, vete a leer el artículo y ahí están todos los enlaces cerca sobre la justificación técnica del cuento. Lo complejo es que sigas pensando así, de que tengas algo que no te gusta y que por no decir que no te gusta, terminas minimizando realmente el gusto de otro. Y sobre sesgos, sobre status quo, hay sobre muchas más cosas. Sobre lo este mismo tema, podríamos estar hablando sobre qué es más difícil, back-end o front-end, mismo tema y que huevo. Mensaje de este videíto corto es que te replantees cómo te comunicas con tu equipo, cómo quieres que tu equipo crezca, cómo quieres que las demás personas tomen propiedad, ownership, sobre lo que les gusta hacer y cómo pueden innovar los productos que están creando, en vez de andar discutiendo cosas técnicas donde realmente estás escondiendo tus sesgos personales. Mejor, mejor hablen de qué te gusta y qué no. Y no pasa nada, hay muchas cosas que no me gustan y por eso no tengo que decir, ah, es que es una mía, porque eso no me gusta. No, no. Mismo tema, ¿qué es mejor? Angular, Vue o React. Písatelo otra vez y soy una mejor persona. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y agrega la campanita para que asistas a nuestras mentorías en vivo. Aquí te dejo también otros videos y clases súper chéveres para que continúes aprendiendo. Y por supuesto, no te rindas.